HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE T-55 DEL EJERCITO DEL PERÚ El ejército del Perú adquiere en 1972 un lote de aproximadamente 250 tanques T-55 a la Unión Soviética y con esta compra se produce un salto generacional que ubica al estornado a la vanguardia en cuanto a tanques se refiere en la región. Para la época, el T-55 tenía mayor blindaje, mayor potencia de fuego, mayor movilidad, mayor precisión y además era sencillo de operar y mantener que los tanques utilizados hasta entonces. Asimismo, el número adquirido era suficiente como para constituir un potente efecto disuasivo, el cual si bien disminuyó con la adquisición de tanques Leopard 1V para el ejército de Chile y tanques Leopard 1A5 para el ejército de Brasil, el T-55 se mantuvo como arma disuasiva hasta la incorporación de tanques Leopard 2A4 en Chile, un blindado de otra categoría con movilidad, protección y potencia de fuego muy superior. El T-55 ha servido de manera muy importante al Perú no tanto por despliegues operacionales en combate, que más han sido trasladados hacia la frontera norte o sur, sino por el efecto disuasivo que constituye tener el sistema de armas en el inventario. Industrias Casanave, una empresa de origen peruano, ha mostrado interés en modernizar los T-55 del ejército. Inicialmente presentan prototipos de tanques que denominan T-55M1 León 1 y T-55M2 León 2 bajo el proyecto DIEDE en asociación con el ejército del Perú. El T-55M1 León 1 incorporaba telemetro láser, computadora balística, cuatro rampas para misiles antitanque Maliutka en dos rigas laterales a la torreta, capacidad para disparar munición AP-FDS, protección para las orugas y camuflaje tipo desierto. El T-55M2 León 2 agregaba sistemas de visión nocturna, nuevo sistema de dirección, nuevo sistema de control de tiro, sistema de comunicaciones, aire acondicionado, turboalimentación al motor, sistema GPS, entre otros. Ninguno de todos los proyectos prosperó. Kazanavi insiste con un nuevo y mejorado proyecto para el T-55, esta vez de la mano de la empresa ucraniana KMDB, presentó un prototipo al que denominó como T-55M8A2 Typhoon, que sobre la base del T-55 AMG se buscaba modernizar 150 tanques para equipar a cuatro batallones a un precio reducido en comparación a la adquisición de tanques nuevos. La propuesta integraba un motor supercargado de 1050 HP, mira 1G46M para el artillero, estabilizada en dos ejes con telémetro láser, sistema de observación NPK-5 para el comandante, cámara termal Burán Caterine E con mira optrónica para el artillero, así como monitor y panel de mando para el comandante, cañón KBM-1M de 125 milímetros de animaliza cromada, transmisión EMS-500, unidad de potencia auxiliar APU, computadora balística Lio-V, aire acondicionado, cámara trasera CCTV, sistema de gestión de combate A9620 Nárada, blindaje compuesto, entre otros. Esta interesante propuesta, para lo que en realidad constituye un tanque de segunda línea, tampoco prosperó. Y hoy en 2023, el ejército del Perú aún sigue operando el T-55 sin haber recibido ningún tipo de amornización. Características del T-55 Tipo, tanque principal de batalla, origen Unión Soviética, armamento principal, cañón D-10T-TS-2 de 100 milímetros y animaliza. Lleva almacenado dentro del tanque un total de 43 proyectiles de 100 milímetros listos para empleo inmediato. Estos proyectiles tienen un alcance efectivo de 1500 metros y son capaces de penetrar hasta 350 milímetros de blindaje homogéneo laminado RHA a 1200 metros de distancia. Armamento secundario, ametralladora pesada Danuska de 12,7 milímetros montada sobre la sortera de tanque equipada con 450 proyectiles listos para empleo inmediato, además de 12 ametralladoras de 7,62 milímetros, una de ellas coaxial al cañón de 100 milímetros. Tripulación, 4 personas, conductor, artillero, cargador de municiones y comandante. Peso de combate, 36 toneladas. Medidas del tanque, largo de 6,2 metros, ancho de 3,64 metros y altura de 2,35 metros. Blindaje, casco de acero soldado, 100 milímetros de blindaje en la parte frontal, 230 milímetros de blindaje en la torreta y 80 milímetros de blindaje en los laterales del casco. Prestaciones, velocidad máxima sobre carretera de 50 kilómetros por hora y de solo 27 kilómetros por hora sobre terreno irregular. Velocidad máxima de retroceso, 6 kilómetros por hora, alcance de 500 kilómetros y 650 kilómetros con dos tanques externos de combustible. El tanque puede variar cursos de agua de hasta 1,4 metros sin preparación.